El gobierno municipal y gracias al apoyo de los regidores, se autorizó que participáramos con 31 escuelas, que son cerca de los 650 mil pesos de apoyo, que se duplica con otro tanto por parte del gobierno del estado y evidentemente con la participación de los padres de familias de las diferentes escuelas. Hoy expreso nuestras más sinceras gracias al municipio por ese apoyo brindado. Y por supuesto el licenciado José Luis Orozco Sánchez Aldana, presidente municipal de Zapotlán el Grande. Jardín de Niños Valentico Mezcabías Jardín de Niños Tomás Esgomero Barba Primaria José María Pino Suárez Seguimos con las telesecundarias Telesecundaria Juan José Arriola Y por último la telesecundaria José Clemente Orozco Gracias. 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 Gracias.